Hola, mi nombre es Ander Ravara, soy vitoriano y juego en la Real Sociedad. En estos momentos tan difíciles que nos están tocando vivir, quiero aportar mi granito de arena. Quiero participar en la campaña de apoyo al personal sanitario de Álava frente al coronavirus. Así, lo que voy a hacer es donar esta camiseta para subastarla y poder destinar los beneficios que se obtengan a la compra de material de protección sanitario. Bueno, desde aquí quiero mandar un mensaje para que os animéis a participar en esta gran iniciativa y también agradecer a todos los profesionales que diariamente se están ocupando de cuidarnos. Un saludo.